¡Pan y circo! ¡Pan y circo! El dinero lo alcanzó. Ya llenó esa lección. El dolor lo tocó. Con el sueño se cayó. Con el miedo de al dolor. Con el centro de situación. El ganado de su necesidad de emisión. Uy! Y al lado del circo, no se leo ni siquiera par, sigue bajo el control, hay partido de tu gol, no fuera de mi atención, cuando sigue fiesta, sigue empezando gol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.